Los cocodrilos y caimanes son dos tipos de reptiles pertenecientes al orden crocodilia y aunque comparten similitudes, presentan diferencias notables. Los cocodrilos tienden a tener hocicos más largos y estrechos, mientras que los caimanes tienen hocicos más cortos y anchos. Junto que los cocodrilos, tienen sus dientes de la parte superior e inferior son visibles cuando cierran la boca, ya que se disponen de manera que sobresalen. Mientras los caimanes, cuando cierran la boca, los dientes del caimán no son tan visibles, ya que los de la mandíbula inferior encajan dentro de los de la mandíbula superior. Además, los cocodrilos son generalmente más agresivos y territoriales, mientras que los caimanes tienden a ser más tolerantes hacia otros caimanes y animales en su entorno. En cuanto al hábitat, los cocodrilos suelen preferir aguas saladas, como estuarios y manglares, mientras que los caimanes se encuentran más comúnmente en hábitats de agua dulce, como ríos y lagos.